¡Cántale! Y ahí casi queda todo listo preparado. 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 ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Seguimos! ¡Venando, venando, venando! ¡Este lado se viene el juez! ¡Cantas de cerveza! ¡Quieres! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Venando, venando, venando! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos con su peso! ¡Has sido a ganas de cumplir cumpleaños diarios! ¡Ahí está el abrazo, el abrazo de parte de la familia! ¡Los familiares, amigos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahí está! ¡La cervecita! ¡El cariño! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Hein Mamedán! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Ay, ay, ay! ¡Si ya no juegas, ya no jalas! ¡De una vez se lo vean! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Muevase, muévase, muévase, muévase! ¡Oh! ¡Y eso! ¡Y el más bailarín de la noche! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Rigo, amigo, amigo! ¡Rigo, amigo, amigo, amigo! ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres o no quieres? ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así! ¡Agarra, agarra, mami, agarra! ¡Quítale, quítale! ¡Oh! ¡Quítale, quítale, quítale! ¡Ay, ay! ¡Esa chela es tuya, es tuya! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños, Serena, por supuesto! ¡Qué bonito! ¡Seguimos, Serena, por supuesto! ¡Que siga la palma! ¡Saludos desde la capital! ¡Cervecito! ¡Vamos, Serena, por supuesto! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Oh! 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 ¡Ahí está! ¡Así, así, así, así! ¡Ahí, así, así! ¡Acóra, acóra! ¡Quítale, cariño! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Los corazones tenían que ser, le aman y quieran a su madre, la única flor, la única, clara y así. ¡Vamos, Silina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Afrigasana! ¡Ey mamandana! ¡Aquapaya wakil! ¡Cagibar! ¡Oh, mamandana! ¡Pagayo! ¡Desecura santa! ¡Ninca paz! ¡Malegasana! 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 ¡Chin! ¡Chin! Chin! ¡Huelvo! ¡Malegasana! ¡Malegasana! ¡Ahí, aterma! ¡Sol! ¡Y sus hermosos pueblos! ¡Pequeño! ¡Chin! ¡Chin! ¡Malegasana! La CIDADE NO BRASIL ¡Vamos! 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 ¡Más ociosos! Adorna tu vida entera y tu suave una vez. ¡Ah! ¡Berrodicito! Está entuchiasmado. Dice que está criando los papeles con flor de abogado. ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay! ¡Qué bonita, papeles! ¡Qué bonita okla y tuyo! ¡Qué bonita! ¡Cómo quisiera abrirme! ¡Atorna tu vida! ¡Oh, montaje de que nada te sea una vez! ¡Adorna tu vida! ¡Gracias! 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 ¿Se han lanzado? ¿Qué chicas se van a lanzar si no bailan? La única que está bailando es la santa y nadie lo rodea tampoco. Por favor, esos varones que están calentando a los huérfanos, levántense. Y las chicas que están empollando, que ese huevo no va a reventar hasta el año 2006. No, chicas, muevan la cadera para que estén jóvenes. Y es por tanto comer, miren que estoy tan sentada ahora. Pero no hay de movimiento sino de no mover. Porque el ejercicio de bailar es el ejercicio más completo que el nadar. Así que bailen mamacita, no estoy sentada. Ah, además esto no es todos los días. Es una vez al año en el cumpleaños de Doña... Silvia Castro, no. Silvia Carazza, tiene también apellido. El gobierno no vistió en una botella y es muy borracha. Es muy borracha de Juan. Silvia Castro, no. Silvia Cabella, es muy borracha. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Mi corazón, mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Ayuda a Mochitín! ¡S rings! ¡S Barrut! ¡Nueve de febrero! ¡Dole dia! ¡Nueve de febrero! ¡Umbremio de la gracia grasa! ¡Qué linda mujer! ¡Doka de limbra! de esa tierra hermosa de la terra de los Andes un hermoso un hermoso lugar de reina de las flores a chuchar un con tu amiga otra de las dos al chino de la chica porque si no Roy, Roy dime que me hagan con mi madre porque no tiene chica con la chica con la chica Roy Kelly Kelly por una gana de la niña querido querido corazón de un mio flor hermoso 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 pero las mujeres somos únicas hermosas hombres como mancha señoras y heridas saludos a la chica un palito que pasa salud y dicho al sergador de la niña a la chucha luz con chumera no a la chucha A ver... Déjenla por la salud de los hermanos... Salud y vida. Así se lo va... Un poquito, un poquito. Vamos a otro tema. Otro tema de la recuerdo de lo que se quita. La vida en la noche ronda la vida, por el lado de mi vida. La vida en la noche ronda la vida, por el lado de mi vida. La vida en la noche ronda la vida, por el lado de mi vida. La vida en la noche ronda la vida, por el lado de mi vida. La vida en la noche ronda la vida, por el lado de mi vida. La vida en la vida, por el lado de mi vida. La vida en la noche ronda la vida, por el lado de mi vida. La vida en la noche ronda la vida, por el lado de mi vida. La vida en la noche ronda la vida, por el lado de mi vida. La vida en la noche ronda la vida, por el lado de mi vida. La vida en la noche ronda la 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 vida. La vida en la vida. La vida en la noche ronda la vida. La vida en 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 la vida. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita presentación! ¡Me tingу cash! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Un cariño para todos mis amigos de Costa Sarma. Lleguen a los aplausos. Ay, ay, ay. Con esta presentación en este gran cumpleaños de la amita Cirita Garza Herrera. Carrera, claro que sí. Por más lejos que me muero, ganando por los grandes votos de Costa, señores, que es un gran cumpleaños de Costa Sarma. Acuérdate de mí, acuérdate de mí. Un agradecimiento de los chicos para Rosario, a Agnes, a Siverson, para Kevin, a Roy, muchas gracias. Ahora sí, vámonos con este último evento para el Congreso de Bailas y Santiago. Que es un gran cumpleaños de la amita Cirita Garza Herrera. Que es un cumpleaños de Colombia. Y nos viene a Feliciano Balarza, y a ustedes a Chamamán. Para Genia Barzola, Aida Balarza, que es lo cual está. Beatriz Chamorro, que es en casa, si le vamos, a Garza. Enel Conreras, Eugenia Conreras. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el tambor? ¿Dónde está el tambor? ¡Hablen, señores! ¡Hay que vencer la vida antes que la vida de vencer! ¡Estoy! ¡Soy! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Pensá y writers! ¡Eh! ¡Hablen, señores! ¡Vamos! 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 ¡Yarr predecir знаz el punto! ¡NosULUcho la batalla a parte de losancheos! ¡ivamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Aquí ya nos pasamos! 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 ¡Vamos! 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 Mi tierra en el barrio, de mi pericia, terminé la muerte, mi corazón perdido. Es la suerte que existe, la injusticia en el cielo, cuando sufrimiento, huirás al fin, no. Solo me lo pico, mi vida, si no me llego. Dejan los aplausos, de los bonitos, arriba los pasos, arriba las cervezas, se lucha por la lucha, así que lucha. Yo no me llego, yo no me llego, yo no me llego, porque se me llego, porque se me llego. Yo no me llego, yo no me llego, yo no me llego, yo no me llego, ¡Gracias! 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 Vamos a disfrutar. Vamos a bailar y gozar esta bonita fiesta de este grandioso cumpleaños. Es una marxista. Ahí están las quinceañeras Las quinceañeras solteritas ellas Y también ahí está cantando ¡Suscríbete! 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 de todo lo que me hacía, de todo lo que me hacía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!